A ver que Arturo está en Barcelona, como hincha de Barcelona queremos tener a los mejores del mundo en este equipo y Arturo es uno de los mejores del mundo actualmente en su posición y ahora es un jugador diferente, luchador, pero siempre cuando Arturo entra en el campo se nota que él está, porque te da hasta la última gota de sangre. Y espero francamente que él durara todo el resto de su carrera en Barcelona y él tiene otra cosa que pocos jugadores tienen, es el alma.